Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, llegó el Xbox All Access a México, que consiste en un programa en el cual la gente, mediante crédito, puede comprar su consola ya sea Series S o Series X. Todo esto estamos hablando a marzo de 2022, y creo que hay varios puntos importantes que tomar en cuenta en específico para México. Voy a compartir. Entonces, bueno, ¿qué sucede con este programa? En este programa, lo que se puede adquirir realmente es la consola con una suscripción de Game Pass Ultimate, que te sirve para tanto consola como para tu PC, durante 24 meses, a un precio ya, digamos, fijo. Es decir, es como comprar una consola a meses, pero te está dando también el Game Pass Ultimate. Y a veces uno dice, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Solo se puede comprar en ciertas tiendas participantes, creo que eso es algo importante, Liverpool, Walmart y Sam's Club, y parece ser que solo en la modalidad de tienda en línea. No es como que puedas ir a una caja de estas tiendas y poderlo adquirir. Si te compras un Series S, cuesta 583 al mes por 24, y si te compras un Series X, te cuesta 812 al mes por 24. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos cuentas? Bueno, en el caso del Series S, que es el que yo realmente, por lo menos, al cual le tiraría si me interesara un Series, un Xbox, con este pago de 812, por 24 meses te queda en 19,495. Pero, si te consigues una consola, por ejemplo, en 14,000 o 15,000 pesos, por ejemplo, que es el precio que generalmente se está manejando, y divides un pago mensual, en este caso, este pago mensual es de 14,000 pesos por 1,166, y adicionalmente a esto le agregas el Game Pass Ultimate de 229 pesos, en un año estarías pagando 16,747 y ya en dos años estarías pagando los 19,495. Eso es si logras encontrar la consola en 14,000 pesos. El problema viene de la siguiente manera. Ahora, si tú entras, por ejemplo, a algunas páginas en este momento, como es Amazon, y buscas esta consola, la consola te la van a dejar caer más cara, por la escasez y pues porque no hay. Y como podemos ver, esta consola, en específico, no está vendida por Amazon, está siendo vendida por otra, digamos, marca. Si yo le doy aquí Xbox Series X, realmente la única opción que yo tengo es adquirir la consola a un precio más alto. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena si estás pagando lo mismo? Depende completamente el escenario en el cual vayas a adquirir la consola, y voy a decir por qué. Si tú logras encontrar una promoción en la cual la consola te regresen, a veces el 30% con alguna tarjeta de crédito, o te, digamos, te puedan, una consola de segunda mano, una consola mejor que tenga un descuento del 10%, el 15%, a veces cosas como el Buen Fin, a veces ciertas ocasiones, sí te va a convenir realmente adquirirlo de manera separada. Pero vas a tener que pagar, digamos, ese guamazo de la consola durante un año, en vez de estarlo diferiendo durante dos años. El punto es este, tal vez valga la pena en este momento en marzo 2022 y pasándolo hasta marzo 2023, pero puede ser que el próximo año la consola baje un poco de precio, tal vez no, no sabemos realmente, ¿no? Entonces, en cuanto las consolas empiezan a bajar de precio, y puede ser que a una persona lamentablemente le suceda, que diga, ay, me voy a comprar en esta modalidad mi Xbox Series X, sí quiero mi Game Pass durante dos años, y bueno, me voy a casar con el precio de 812 pesos, 813 pesos mensualmente. Si Microsoft decide bajar la consola al mes siguiente, ya se lo apañó, ya se quedó en este modo, y al final de cuentas ni siquiera es adquiriendo con Microsoft, lo está adquiriendo, pues con Liverpool, esa responsabilidad de pago, ¿no? Con Walmart. No es como que estés adquiriendo esa responsabilidad de pago directamente con Microsoft y lo puedas renegociar por medio de políticas, es, oye, pues tú adquiriste esto, eso es lo que quisiste a ese precio, y pues ni modo, es como el concepto de comprar cualquier cosa a crédito. Y también hay otra diferencia que es muy importante tomar en cuenta. Esto hace sentido tal vez cuando sabes que vas a ser un cliente cautivo de Microsoft durante dos años, que en ningún momento de esos dos años vas a dejar de querer tener el servicio del Ultimate. Por ejemplo, yo en específico a veces unos meses me concentro más en PlayStation, otros meses me concentro más en temas retro, que son varios meses, y otros meses me concentro en, ah, voy a jugar algo en el Xbox. Si yo solamente tuviera una sola consola, creo que esta sería mi mejor oferta. Si yo dijera, ah, perdí todo y me voy a comprar una consola porque quiero jugar en última generación, lo que sea, esta sería, creo que para mí, por lo menos, mi mejor opción para saltar, digamos, de generación. Pero el punto es que es la mejor opción cuando tienes también una PC para sacarle el jugo. Porque si no tienes una PC, tienes aquí un gap donde tú podrías decir solamente me interesa el Game Pass para consola y voy a adquirir la porciento con el TNP2 al mes. Tengo, a lo mejor, digamos, el dinero para, tengo el 60% o el 50% del dinero de la consola que recomendar a todos los que hacen compras a meses sin intereses en este tipo de cosas, por lo menos tener la mitad del dinero antes de meterte de guamazo para bajar de guamazo la deuda y dices, no, pues no me interesa pagar este gap a lo mejor que corresponde a 70 pesos. ¿Por qué? Pues si multiplicamos 70 pesos por 24, pues ya hay una diferencia, ¿no? Entonces 70 por 24 ya te estás ahorrando 1,680 pesos. Que 1,680 pesos hoy en día es un juego, pero a la vez es un control, ¿no? Entonces a lo mejor dices, oye, pues con ese, digamos, gap de dinero que yo voy a obtener, pues mejor con esos 1,600 pesos, en cuanto me vuelvo a recapitalizar, pues me compraré un control. Obviamente a lo mejor en uno de los dos años. A lo mejor es de un principio y dices, pues mejor lo voy a meter en un control y me voy a ir a adquirir todo de manera independiente. Pero también es un tema de financiamiento y creo que va a ser muy dependiendo casos en específico. A mí en específico no me parece una mala opción. Me parece una buena opción para tener al jugador cautivo, para tener a la persona, digamos, dentro del sistema de Xbox. Pero me parece que te estás arriesgando al concepto de que, ok, ¿qué pasa si en el Black Friday te ponen el Game Pass durante un año en un descuento? ¿Qué tal que te dicen, oye, te vamos a regalar dos meses o tres meses al recontratar durante un año? Que no creo que eso pase, ¿no? Pero a lo mejor un mes durante un año, ¿no? Entonces ese tipo de gaps de ofertas donde a veces la gente dice, pues voy a sacar un nuevo perfil y voy a agarrar y voy a volver a sacar durante un año un mes más a 10 pesos o voy a hacer ciertas cosas. O simplemente a lo mejor alguien le regala un código de Game Pass y entonces dices, ah, mira, o no lo quiero pagar o me voy a ir de viaje y no voy a jugar tanto este mes o entrar a la universidad, no lo voy a pagar. Ahí es donde realmente tú ya estás ensartado en el concepto de estar pagando mensualmente esos 812 pesos. Entonces creo que depende mucho del concepto, depende también mucho de cuánto te importan esos 812 pesos durante estos 24 meses, pero el problema es que hoy en día pues ya tenemos muchos servicios que tal vez que el Netflix, que tal vez que el Crunchyroll, que la suscripción a PlayStation, que la suscripción a Nintendo. Entonces al Prime, todo eso pues te va aumentando, te va mermando pues tu capacidad de estar como cautivo dentro de un ecosistema. Y aquí lo que Microsoft está buscando pues es tener facilidades para que la gente los pueda adquirir. Sinceramente depende completamente de las opciones que tú tengas para comprarte una consola y de los mejores gangas que puedas obtener para comprar esa consola. Así que es un análisis muy personal. Yo en específico les planteé lo que yo veo que pueden de pronto aventajar, pero también entiendo a la persona que diga, voy a estar dos años, a mí no importa, ya tengo mi PC y si el juego sale en PC y no me importa, lo puedo jugar. A lo mejor mi primo, a lo mejor mi hermanito, a lo mejor mi hijo pues juega en consola, yo juego en la PC, está chingón porque pues ya como que equiparo en ese sentido y pues ya me hice de la consola y después a lo mejor si sale una versión la vendo o lo que sea, pues hay muchas opciones, ¿no? Entonces ya dependería completamente, te va a salir entre comillas lo mismo, pero en unos estás como cautivo y en otros no. Sería un ejercicio ya financiero que cada quien tendría que hacer y más o menos pues la pauta vendría utilizando este especie de Excel. Así que bueno señores, eso era todo. Mi opinión es que me gusta mucho que las empresas se preocupen para poder brindar estas facilidades y que estén trabajando a lo mejor con retailers importantes en México para poder llevar eso a cabo y ya es un ejercicio más personal el saber si te conviene o no te conviene. Eso era todo, muchas gracias y hasta luego.